Hoy voy a platicar con tres políticos, tres, dos damas y un caballero de distintos partidos y van a estar aquí conmigo y se los presento. Xochitl Galvez, Claudia Ruiz Macié, Jorge Álvarez Maínez. Gracias, gracias maestro, gracias. Bienvenidas, bienvenido. Tienes información de Jorge Álvarez Maínez. Jorge Álvarez Maínez nació en Zacatecas, ha sido diputado local y federal, además de fungir como secretario general de Acuerdos del Movimiento Ciudadano y candidato plurinominal a diputado. Es licenciado con maestría en Relaciones Internacionales por el ITESO. Y el único feo entre los invitados, sí, eso también hay que aclararlo, porque dicen siempre el payaso es el feo, pero también el invitado, también el invitado. Gracias, Jorge, gracias, Xochitl. Gracias a ti. Hay muchas cosas que platicar. Estamos, yo le decía ya a la amable perrada que nos ve, que estamos en momentos muy difíciles. El miércoles pasado, sin ir más lejos, las vi ahí en la sesión. Estuvo muy caliente el asunto. No es para menos. O sea, creo que todos hemos visto desde adentro o desde afuera momentos muy difíciles del país. Pero lo que pasó el miércoles, me hizo sonar varias alertas, porque estábamos hablando del caso, estaban hablando ustedes del caso del metro, de las seis personas que murieron en esa tragedia, inédita en varios aspectos. Pero hay ese, o sea, no entendía yo, y ustedes me lo pueden explicar porque ustedes estaban ahí. ¿Cómo puede haber un cruce, un fuego cruzado de razones o sin razones, cuando el dolor es el mismo? La tragedia es una, nada más que una. No hay versiones de la tragedia porque todo el mundo... ¿Cómo te explicas, Claudia, que pueda haber una bronca de partidos alrededor de algo donde todos tendríamos que estar abocados a una sola cosa, que es a enfrentar, arreglar y prever algo similar en el futuro? Lo que vimos es lo que hemos visto todos los días desde que Morena ganó en 2018. Una disposición a no escuchar a nadie, más bien la falta de disposición a escuchar a los demás, la insensibilidad ante los problemas y los dolores que está padeciendo el pueblo de México y una descalificación permanente a todo lo que la oposición quiere decir. No vimos algo distinto, ¿eh, broso? Vimos lo mismo que hemos visto todos los días, descalificar, agredir, ofender, en lugar de escuchar lo que la oposición ha estado diciendo también todos los días. Hay que trabajar juntos, hay muchos retos y en este caso una tragedia que lo que necesita es que sumemos fuerzas para ayudar a la gente, para corregir y para castigar a los responsables. Pero Morena, nada más no, escucha y esa es su lógica, permanente. Yo no podía entender, Xochitl, como un asunto de estos tamaños y de estos dolores. Podría estar en un debate. No obstante que el presidente se tardó dos semanas en ofrecer una disculpa, no porque sea el culpable, tiene que ser el responsable de todo lo que pase en este país. Y cuando estamos hablando de una tragedia que involucra a 26, la vida de 26 personas, con más razón. Es más, hasta pensábamos, dices, bueno, en tiempos electorales, incluso hasta puede ser un pretexto de cercanía, de compromiso. Pero se tardó dos semanas en ofrecer una disculpa. Y dos semanas se tardó Claudia en llamarle tragedia a lo que llamó por 15 días incidente. Tú has sido, te conozco desde hace rato, y la calentura es una de tus características. Te vi gritar el miércoles y, ¡cae! No me ladres, cabrón, es una cosa muy poética, pero es lo menos que esperaba de ti. ¿Cómo te explicas una tontería? Digo tontería, suena leve. Suave, suave. Una barbaridad de este tamaño. Primero porque son unos cínicos. Yo creo que su cinismo de verdad raya en algo impensable. Esa tragedia se debe a dos cosas. A la corrupción de sus gobiernos y a la ineptitud. Porque, pues, a veces pueden ser corruptos, pero un poco capaces, ¿no? Que eso habíamos visto. No es aceptable ser corrupto. Pero estos cabrones, perdón, salieron de verdad ineptos. Que se te caiga el metro. Que se te caiga el metro. Que se desplomen una línea que tiene 10 años. Y que te hayan dicho que estaba mal construida y que habías puesto unos trenes en la vía equivocada, con la dirección equivocada, es tremendo. Entonces, ellos no quieren hablar del tema porque saben que les cae. Porque ya no le pueden echar la culpa ni a los neoliberales ni a los conservadores. Son 25 años de su propia historia. Totalmente. Entonces, siempre que se subían era culpa del pasado. Pero en esta ocasión es culpa de ellos. Son responsables ellos. Y lo que hemos pedido es que se transparente. ¿Cómo es posible que no estén de acuerdo que la información sea pública? Que el peritaje sea público, que los proyectos, la ingeniería, las bitácoras de construcción, las bitácoras de supervisión, las bitácoras de mantenimiento. Y que todos los mexicanos puedan coincidir que en lugar de la semana pasada intentaron culpar a Mancera. Y yo no estoy aquí para defender a Mancera. Pero no manches. Ellos lo construyeron y ellos lo mantenían. O sea, Mancera le tocó repararlo por el sismo y aparentemente el tramo que reparó estaba bien. Y en que, por cierto, le faltaban anillos de acero y ya te hablaba de que había un problema de corrupción. Y lo dijimos aquí hace 15 días. Claudia va a tener... Claudia Sheinbaum. O sea, otra Claudia. Así lo entendí. Claudia le va a echar la bola a Marcelo. Marcelo va a querer echarle la bola a Claudia. Estoy pensando hasta en planes del 2024. Y finalmente va a haber la cuestión de decir, ¿y Mancera? O sea, igual nos vamos por Mancera y nos salvamos los dos. Puede haber una cosa. Álvarez Maínez. Tú eres un joven. Tú eres un joven. No obstante que eres joven, has visto cómo este país ha padecido al PRI en su momento. Sabes perfectamente cómo hemos padecido al PAN en su momento. Por distintas cosas y en distintas razones. Pero los hemos padecido. De alguna manera había este fantasma de decir, bueno, a lo mejor la opción con Andrés Manuel le va a dictar la tarea histórica de hacer lo que los demás no quisieron hacer. O no se atrevieron a hacer. Pero parece ser, hasta donde vamos casi a tres años del sexenio, que todo lo que ha hecho es peor. De lo peor que hizo el PRI. De lo peor que hizo el PAN. Y que esto además promete para más. ¿Lo ves tú así? ¿O estoy diciendo una pendejada? No, por supuesto que a pesar de ser joven, Rosso, en el 2004 yo fui una de las personas, cientos de miles de personas que marcharon contra el desafuero de López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México. Esa hay muchas ocasiones. Y lo que yo creo que hay en la ciudad es un sentimiento de desolación, de abandono, de incredulidad. De que el presidente, frente a una tragedia de esta magnitud, en la que 26 personas mueren, sea capaz de irse a jugar béisbol, sea capaz de irse a la refinería. A comer playudas. Sea capaz de tomar una mañanera al día siguiente, mostrar estampitas, de tratar de desestimar el tema, de cambiar la conversación. De un accidente, de una tragedia, que es producto de varias cosas. De la negligencia de su gobierno, de la malentendida austeridad. Somos el único país del mundo en donde la austeridad se proclama como algo de izquierda. La austeridad a quien más afecta es a los más pobres. Y más en su faceta de austericidio. Totalmente. Y además, que como bien se decía aquí, esto lo que deja muy en claro es que la corrupción también está presente en Morena, porque la incapacidad también es corrupción. Y porque también es corrupción, estar culpando al pasado cuando el pasado son ellos. Mario Delgado es hoy presidente Morena. Él es uno de los principales responsables de la construcción de la línea 12 del metro. Sí, sí, yo conseguí el dinero. Y además, este accidente y esta estación en particular del Metro Broso, desde los sismos del 2017, se tuvo una advertencia. Igual que en el Rebsamen. En el Rebsamen, el gran problema de Claudia Sheinbaum es que hay un sismo el 7 de septiembre, ella tiene 12 días para actuar, resolver un tema y lo ignora. Lo mismo pasó con el Metro. Es la segunda vez que la negligencia de Sheinbaum nos cuesta vidas de inocentes. Y un perfil aquí que nos puede servir de parteaguas, porque ya tenemos más o menos ubicado de donde venimos todos. O sea, en esta historia nadie se salva, todos tenemos responsabilidades de lo que estamos viviendo y estamos parados ahora. Pero aquí la bronca es que este carnaval patético va a seguir tres años más. Ustedes lo están viendo desde la Cámara de Senadores, ustedes lo están viendo desde los partidos, ustedes lo están viendo desde la Cámara de Diputados. O sea, esto sigue. Hay un plan, el plan se está desarrollando, un plan que nadie se esperaba tan tétrico y tan fuera de la realidad. Es como querer fundar un nuevo país que no nos corresponde fundar, porque sí tenemos uno. Sí tenemos uno. ¿Qué va a pasar? Yo las veía enojarse en la sesión y decía, yo creo que ustedes me encabronaba más, porque siento que la gente está enojada. Siento que las redes, por ejemplo, están encendidas y esperan de los partidos respuestas ad hoc. O sea, no basta hacerse de voces con Noroña, por ejemplo. ¿Qué haces? Después de eso, ¿qué haces? O sea, no queda, en la política ya no queda más nada. Si te mientas la madre con Noroña, ¿qué sigue? ¿A dónde van? ¿Cómo le van a comunicar a la gente? Estamos a semanas de las elecciones, de que sí hay un compromiso, de que sí se pueden hacer las cosas distinto, que vale la pena ganarse la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo van a hacer, Claudia? Lo estamos haciendo en todo el país. Y no te voy a hablar solo de la coalición Va por México, estoy hablando de las oposiciones. Le estamos poniendo a la ciudadanía en frente a alternativas para frenar esta destrucción en la que nos tiene Morena. Este retroceso, esta verdadera crisis, porque también creo que es importante recordar, Broso, que Morena, como acostumbra, eludir su responsabilidad y buscar culpables y responsables en todos lados, menos en su propia incompetencia y su falta de capacidad para enfrentar los retos del país, ya nos tenía sumidos en una recesión antes de que llegara la pandemia. Ya había desmantelado el sistema de salud, ya no había medicinas, ya no había vacunas para los niños desde antes de que llegara la pandemia. Ya tenía una falta de estrategia en seguridad antes de que llegara la pandemia y ya estaba llevando al país a una crisis de constitucionalidad y de institucionalidad democrática que solamente se exacerbó con la pandemia por la incompetencia y la falta de estrategias claras para enfrentar este tema. Entonces, ya estamos ahí. La ciudadanía en 2018 quería un cambio, no quería un retroceso. Y los partidos de oposición que hemos hecho desde el Senado juntos, frenar esa imposición centralista, esos nombramientos de incompetentes con los que quieren capturar a los contrapesos institucionales y hoy haciéndole una oferta a la ciudadanía de cómo a través de su voto podemos ponerle un freno, un alto y recuperar el rumbo para México en los próximos tres años, porque tenemos que pararlos. Este país no es de un gobierno, ni siquiera de muchos gobiernos. Este país lo hemos construido entre todos durante décadas y en tres años. Mira ya cómo nos tienen. Hay que ponerles un alto. Ustedes lo vieron como nosotros lo vimos. O sea, en la noche aquella que impusieron a Rosario Piedra. O sea, no jodas. O sea, parecía una película de Monty Python. Se robaron dos votos. Se robaron. Lo vimos. Lo vimos. Y bueno, ya se cayó el metro y la señora no aparece. Nada. O sea, pero así tenemos 10 ejemplos, 15, 20 ejemplos. ¿Cómo vamos a continuar, Xochitl, en este punto de oferta a la gente? O sea, ¿realmente qué se puede hacer estos tres años que siguen? Porque son cruciales. O sea, ya vimos lo que puede hacer con la Constitución, Andrés. A Andrés le vale madre. O sea, si tiene que ampliar el plazo para que Saldívar siga, ¿por qué no? No. Y ya le mando un mensaje a los gobernadores y abusados, cabrones, porque voy contra cualquiera. Ya estamos en esto. ¿Cómo detenemos esto que decía Claudia? Mira, yo creo que estamos jugando. Es un tema de libertades. Hoy lo que está en riesgo es la libertad de poder decidir lo que hagas en tu vida los próximos años. Es increíble, por ejemplo, que este gobierno le apueste a las energías del combustóleo. Que la gente tenga que consumir energía del petróleo cuando la energía limpia, el de energías renovables es más barata y de alguna manera salva al planeta. Entonces, además de no entender de qué se trata el mundo, quieren llevar a México al año 70. Y yo sí creo que los jóvenes tienen que darse cuenta de que estamos hablando de un proyecto de futuro. Hoy el presidente salió con algo que la gente tiene que tener muy claro. Dice que le queremos robar el presupuesto. Bueno, yo sí quiero que regresen las estaciones infantiles. Sí quiero que regrese el Seguro Popular que atendía niños con cáncer. Hoy un médico del hospital pediátrico dice que en este mes de mayo ya no hay dinero para seguir atendiendo niños. Decidió su refinería, que es una estupidez extrema cuando el mundo le está apostando a los coches eléctricos. Ahí decidió meter los millones de pesos para esa refinería, para un tren que va a destrozar la selva de Calakmún. Entonces, quitó el dinero de los pueblos indígenas. Lo quitó, lo quitó. Cuando tu servidor estaba, electrificábamos, hacíamos caminos, construíamos hospitales, hacíamos universidades. Hoy solo los usa para la fotografía, para ponerlos en el escenario y para que le pida perdón a la madre tierra, pero dinero no hay. Entonces, él hoy sale con el argumento de decir, me quieren robar el presupuesto. Pues yo le quiero decir y contestar, la verdad es no tener abuela, porque usted le ha robado el presupuesto a las mujeres, a los niños de este país y los ha condenado a la muerte y le robó el presupuesto al metro, porque le bajó de 19 mil millones a 15 mil millones y se murieron 26 personas. Entonces, basta. La gente tiene que saber que tiene que ver un equilibrio. Si se divide el Congreso, tiene que dialogar con nosotros. Hoy el presidente no le interesa dialogar. Hoy dijo, se reforma la ley de la industria eléctrica sin cambiarle una coma. Andrés tuvo una oportunidad. Ya la tuvo. O sea, en este país era difícil ver que le entregaras al candidato ganador de presidente, que le entregaras el Congreso. La gente siempre decía, no, no vaya a salir un loco este cabrón. Mejor nos defendemos y repartimos el Congreso, porque si se vuelve loco, lo paran estos. La gente le dio la oportunidad, el visto bueno de decir, todo el control. Ten todo el control. Y ustedes vieron cómo le acaba de hacer un berrinche al Banco de México por los remanentes. Entonces, ¿cómo que no hay remanentes, cabrón? Al rato va a querer recibir él personalmente las remesas. Haz dinero, güey, pero no das lana. O las remesas, mándenmelas a mí de Estados Unidos y yo las reparto, cabrón. Como yo quiera, ¿no? Como yo quiera, cuando quiera y con la foto que yo quiera. Te pregunto de tu partido, Álvarez Váinez. Y no quiero perderme esta oportunidad de tenerte aquí. Mucha gente, sobre todo en las redes, dice, oye, pero Movimiento Ciudadano está calzoneando con Morena. O sea, de pronto se ve que figura en algunos estados, pero que se está agarrando las piernas y otros miembros debajo de la mesa. ¿Puedes aclarar ese punto? Porque creo que es urgente. Sí, de ninguna manera, mira, Broso, no conozco otra expresión política que haya sido tan frontal y tan crítica. Xochitl y Claudia son compañeras de Dante Delgado. Ellas han visto las cartas que le ha escrito Dante Delgado a López Obrador. Sí, las hemos visto. Han visto los posicionamientos, han visto los votos. Como bien dice Claudia Ruiz Macía, en el Senado se ha podido construir un bloque de contención sólido, que creo patriótico en momentos estratégicos. Pero yo creo que lo que está haciendo Movimiento Ciudadano es actuar con inteligencia y no caer en la trampa del presidente. El presidente ha puesto la trampa de la polarización, que haya de dos sopas, o están conmigo o están con el pasado. Porque lamentablemente, en el imaginario colectivo de la gente, cuando tú hablas del PAN y del PRI, no está gente como Claudia y como Xochitl, está gente como Lozoya, como Duarte. El presidente los usa todo el tiempo, esos referentes, en el imaginario colectivo y dice, ¿quieren a Peña Nieto o quieren que siga la cuarta reforma? Todavía tu tío está en el top ten. Están en esa lógica. Él crea esa lógica y la gente dice, no, pues no me regreso a ese pasado de corrupción. Que este es el presente de corrupción. ¿Qué es lo que dice Movimiento Ciudadano? No tienes que elegir entre el país que teníamos antes del 2018 y en el que tenemos hoy. Hay una opción de futuro. Es sobroso. Yo no sé si tú has hablado con gente de Venezuela, porque se habla mucho de Venezuela. Sí, sí, sí. En Venezuela eso es lo que pasó. Lo que consolidó a Chávez tantos años es que la gente decía, oye, pero la otra alternativa es la oligarquía que nos gobernaba. La otra alternativa es a los que se fueron. Chávez cuando menos es popular, cuando menos está cercano a la gente y se fue deteriorando un régimen. ¿Se te hizo bueno el movimiento ahora que Burs se sumó al borrego? ¿Se te hizo inteligente que el partido pusiera otro candidato, que repusiera el candidato y que no acompañara a Burs en este cierre de fórmulas? Por completo. De hecho, vengo llegando de Sonora. Fuimos precisamente a acompañar a Manuel Scott, un joven, un profesor normalista. ¿Pero se te hizo inteligente la memoria? Sí, broso. Porque lo que no entiende el bloque opositor es que esa gente no va a votar por ellos. Es que esa gente, si tú no le ofreces una alternativa progresista, liberal, distinta, se va a ir a Morena o se va a ir a la abstención y eso va a hacer que el voto de Morena se solidifique. Lo que tú necesitas, ve las encuestas de la Ciudad de México, ve las encuestas de Nuevo León, donde baja Morena, sube Movimiento Ciudadano. Los votos de Clara Luz que se perdieron en Nuevo León se fueron con Movimiento Ciudadano. Los votos que se han perdido por Morena aquí, ahí están las encuestas del financiero, se han ido a Movimiento Ciudadano. Esta tercera alternativa, a quien le quita votos es a Morena porque nuestros votantes se parecen a los de ellos. Entonces, ¿tú sostienes aquí en este programa que no están calzoneando con Morena? Por supuesto. Ahí está mi experiencia. Te pregunto. En redes. No, no, no. Nada más te pregunto. Totalmente. Y ahí están nuestras votaciones, ahí está nuestra definición. No calzonean con Morena. De ninguna manera. ¿Tú querías agregar algo? Sí. Yo quería decir que no hay que confundir estrategia política con tácticas electorales. El Movimiento Ciudadano decidió ir solo en esta elección. Me parece una decisión válida y legítima para consolidarse en su proyecto político. El resto decidimos ir juntos y creo que ambas son alternativas válidas. Hay estados en donde Movimiento Ciudadano solo tiene una tendencia favorable. Muy bien. Pero hay muchos estados más donde la alianza va por México también está consolidándose como la alternativa frente a Morena. Entonces, ambas opciones me parece que son válidas. La ciudadanía que quiere, estoy convencida de ello, frenar a Morena y generar un nuevo equilibrio. Y hoy le estamos dando alternativas para que así sea. El temor que expresé con lo de Movimiento Ciudadano, que no es el mío en lo personal, pero sí en las redes sociales sobre todo. Es la misma pregunta que se les repite a ustedes igual, porque dices, bueno, a lo mejor en estas intermedias logra haber cierto equilibrio. Y siempre está la tentación en los políticos de que el poder sigue siendo el poder. Y de que a lo mejor tienes que pasar algo para que te pasen algo. O tienes que intercambiar cosas con el poder, porque no deja de ser el poder, para conseguir otras metas. ¿Seguimos en esta tónica? Mira, yo quisiera primero contestarle a mi estimado amigo. Yo invitaría al PAN a que de ser necesario declinara en algunos casos por Movimiento Ciudadano. O sea, a mí me parece... Que declinara por Movimiento Ciudadano. Yo creo que estas dos semanas son cruciales. Y, por ejemplo, en el caso de Miguel Hidalgo, donde Salomón arrancó con veintitantos puntos, se desplomó. Porque salió Margarita, que es muy conocida y va a ser la próxima diputada federal. Y vamos a lograr el objetivo con la alianza de ganarle a Morena. Y le vamos a quitar una diputación federal. Ahí Salomón, con todo respeto, la gente vio que no tenía posibilidades de ganar y la gente movió su voto. Pero no depende del partido tanto, depende mucho también de las personas. O sea, estás pensando en cosas pragmáticas. Entonces, la gente le cae bien el partido, pero sí hay gente inteligente que dice, oye, sí, me cae re bien MC, pero no me la voy a jugar a que Morena gane una diputación en mi estado. En mi estado, Morena había ganado siete diputaciones federales. Esta alianza, por lo menos, va por tres y puede ir con cuatro. Porque los diputados de Hidalgo no tienen cara para decirle a la gente que le quitaron el Seguro Popular, que quitaron las estrencias infantiles. Entonces, la gente le está pasando la factura a los diputados de Morena que están eligiendo. Y esta alianza, que en otro tiempo fue brutal, de división PAN-MC-PRI, hoy nos va a ayudar a recuperar algunas diputaciones. Entonces, yo sí invitaría al PAN a que fuéramos generosos con MC. En este caso, si hay un lugar donde MC puede ganar y nosotros traemos cinco o seis puntos, oye, dáselos. Y que MC hiciera lo propio. Y que MC, o sea... O sea, si van mal... Yo creo que en estos momentos es un tema de generosidad por el país, más que de un interés personal. Yo me atrevería a pensar en eso. A que tengamos una cámara, que si bien es cierto, nadie vamos a tener la mayoría, ni Morena, ni MC, ni el PAN, ni el PRI, sí nos puede ayudar a sentarnos a platicar y a tomar decisiones que beneficien al país. Porque cuando ya estamos sentados todos, como en el Senado, nos hemos tenido que poner de acuerdo con la Guardia Nacional, porque nadie tenía la mayoría calificada. Nos hemos tenido que poner de acuerdo con algunos nombramientos. Entonces, yo creo que aquí se requiere generosidad política en las próximas dos semanas. Y si no, la gente lo va a hacer por su cuenta. Y que se note muy bien la diferencia entre la generosidad política y el sexo explícito. Porque muchas veces echan a andar ustedes y no explican y no comparten con la gente como ha pasado en MC. O sea, una cosa es Dante y otra cosa es lo que hoy es en Jalisco y otra cosa es lo que hoy es en Campeche. O sea, dices, también hay cosas internas dentro de los partidos que muchas veces no le queda claro a la gente. Sí, y dos aclaraciones que son bien importantes, bros. Una, donde Movimiento Ciudadano está creciendo más, la competencia es con Morena. Así se expresó en Nuevo León, así se ha expresado en Campeche, así se ha expresado en Colima. En Colima nosotros estamos compitiendo la gubernatura con Morena. En Nayarit. Así está empezando a marcarse la tendencia en Chihuahua y así se ha expresado donde Movimiento Ciudadano crece. Por eso este mito de que el problema está con la alianza, creo que no. Porque la gente creo que ve como una opción a Movimiento Ciudadano. Es la gente que ya no quería a los partidos de antes, a los partidos que gobernaban antes del 2018. La segunda aclaración, a mi querida Xochitl Gálvez, tenemos un sistema mixto, un sistema que incluye la representación proporcional. Ella hablaba de regresar el Seguro Popular. ¿El creador del Seguro Popular es Salomón Chertorivsky? No, Fox. No, no, no. No, no, no. Salomón Chertorivsky fue extraordinariamente. No, 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 por supuesto. El creador del Seguro Popular fue Julio Fren. Con Salomón Chertorivsky a la cabeza. No, 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 no. Y él lo consolidó. Julio Fren lo trajo de Miami y es el creador del Seguro Popular. Además, para tu tranquilidad, Xochitl, Salomón va a ser diputado federal porque va a nuestro primer lugar de la lista. Pero no por Miguel Hidalgo. Eso es lo que hay que distinguir también cuando uno vota por diputados federales. Si tú votas por diputados federales en la Ciudad de México, en el PRI encabeza la lista Alito Moreno, que muy presentable, que digamos no es. En el PAN, Jorge Romero, que es el dueño del padrón. Y muchos de ellos no son presentables. El movimiento ciudadano. No, no, hay muchos que no son presentables. La encabeza Salomón Chertorivsky. Y mira, le puedes dar la oportunidad. Tú traes ahí un pin muy bonito, Grosso, de nosotres. Ah, claro. Por ejemplo, Mariana Saiz va en la lista de representación proporcional. Yo lo traigo por Mauricio Medino. Sí, por Mauricio Medino. De mi compadre. Sí, sí, sí. Pero Mariana Saiz es candidata de Movimiento Ciudadano, que es parte de nosotres, de representación proporcional. Los votos en México cuentan. Si tú le das un voto a una opción política, y en eso retomo lo que dice Claudia Ruiz Macías, todas las opciones son válidas. Pero a esto, a esto justamente, a esto me refiero. El mensaje para la gente, el mensaje para la gente, cuando los veo a ustedes aquí, cuando los veo a ustedes y a ti aquí, para ellos son la oposición. La oposición debe tener momentos de claridad donde van a un mismo rumbo. El PRI tiene historias putísimas mal. Historias. El PAN, no se diga. Movimiento Ciudadano, no tanto, pero Dante también. Y mucha gente en Movimiento Ciudadano tiene unas historias maravillosas. Si nos sentamos a ver aquí, a ver quién sale más hijo de la chingada, va a quedar un empate. Totalmente. Va a quedar un empate. Aquí la cuestión que había que, que habría que decirle a la gente, era, esta es la oposición, y tienen puntos de vista que sí tienen horizonte, que tienen claro, que tienen rumbo, porque incluso en el mismo Morena son un chingo sin rumbo. Y nada más con una luz, la del Mesías. Eso es lo único que queda. Entonces, vamos a seguir platicando, si ustedes quieren. No, ya el próximo Tenebroso no lo vamos a tener, para que sepan todos, por la veda. Por la veda. Entonces, ni modo que hagamos un programa chistoso, ¿no? O sea, el tema es este, pero por la cuestión de la veda no vamos a estar. Así que estaremos en el siguiente mes. ¿Ya viste a X González? Este, en un mes vamos a estar. Y este fue el último programa antes de elecciones. Te agradezco mucho, Claudia. Al contrario, gracias a ti, broso. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Querida Xochitl. Pues aquí estamos. Y así como hay gente decente en el MC, habemos gente decente en el PAN. Muy decente. Y en el PRI, por cierto, ¿eh? Y en Látinos. Exacto. Exacto. Álvarez Maínez, gracias por venir. Gracias a ti por la invitación y por la pluralidad. Gracias. Muchachos, muchachas. Cruz Azul campeón. ¡Ah! Acuérdense ustedes que en 15 días no habrá Tenebroso, por la verdad, pero en un mes estaremos nuevamente con ustedes. ¡Cuídense! ¡Voten! ¡Voten! Y que pase lo que tenga que pasar. ¡Órale! ¡Woo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!